Los integrantes del grupo, los Sebastianes, que recordaron cuando en mayo del 2018 su camión se quemó por un cortocircuito en la parte del motor. Desafortunadamente ese autobús estaba en llamas, ya estaba mejor, ya un año ya se recuperaron. Sí, ya, ya, gracias a Dios, fíjate que fue un susto muy grande. Yo, la verdad, sinceramente, ese día, si ustedes ven ahí el este, yo salí... Ahogándome. Ahogándome, pues es que... En boxer, por cierto. Es que así duermo yo, pues, ¿qué quiere que haga yo? Así se duermo, pues sí, también duermo en su casita, sí, imagino que en boxer, como usted quiera. Pues así salí corriendo, no supe ni qué, no olvidé de todo, no me sacaron la toalla para ir tapando la boca, pero la verdad que fue un incidente, no se lo recomiendo a nadie, ni se lo desea a nadie, la verdad fue feo, pero nosotros nos estábamos riendo, pero ese día estábamos nosotros bien espantados, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Y ya está todo bien, el camión lo restauramos por fuera y también por dentro, entonces ya está todo perfectamente bien en buen estado. Vamos a entrenar, señor. Así es, ya este 2019, pues, gracias a Dios, banda Los Sebastianes, este, va superándose cada día más, ¿no? Entonces, si Dios quiere, con el favor de Dios, la empresa ya, ahora sí, compadre, estrenar 2020, si se descuida. Híjole, este, imagínate nada más, bueno, qué bueno que los Sebastiánes están afortunadamente bien, oigan, mañana no es la noche, el minuto que cambió mi destino, aquí a través de Imagen Televisión, no se les vaya a olvidar, Alejandro Camacho, de 9 a 10.30 de la noche, los espero. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.